Para preparar la ensalada de tornillos verduras doria con huevo, maíz y brócoli necesitamos un paquete de tornillos verduras doria por 500 gramos, una cebolla cabezona blanca picada, ajo picado, una ramita de perejil crespo picado, una lata de maíz, tres tomates chonto picados, un brócoli fresco cocinado, media taza de crema de leche, cuatro huevos duros en cuartos, sal, pimienta negra, primero en una olla con abundante agua hirviendo agregamos los tornillos verduras doria, recuerda que por cada 100 gramos de pasta necesitamos un litro de agua mezclado con una cucharadita de sal, los dejamos cocinar a fuego alto de 9 a 12 minutos, en un sartén sofreímos la cebolla y el ajo, adicionamos la crema de leche y el perejil, cocinamos durante 5 minutos y agregamos el maíz y el brócoli, rectificamos sal y pimienta, agregamos los tornillos verdura doria y el tomate picado, mezclamos y servimos en platos, por último ponemos el huevo duro en cuartos.